Dale, 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 ahí está Venga, una, ahí está, todo gratis Pero vamos a hacer esto, lo voy a sacar, el dinero, y aquí va a caer, van a ver Bueno amigos, aquí tenemos este en All of War, 150 mil ese grant, tenemos ahí el ticket de 750 Aquí andamos buscando Seis trenes, o tres De estas, tres de estas, pero nomás sale aquí, 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 o sea en estas tres hileras ¿Qué pasó? Voy a cerrar Venga maquinita Una más, una más Ahí está, ahí está, ahí está Venga maquinita Dos Tiene que salir Una, 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 ahí está, todo gratis Aquí me parece que pueden salir los trenes o no Mira Vamos a ver amigos, a ver qué onda Cinco juegos gratis Ahí estamos Un montón de puertas Puertas, más, más Nomás pago 18 dólares Eso quiere decir que van a salir los ojos gratis Ya Venga maquinita, a ver Dame algo, algo bien Ay, me faltó uno nomás Dale, dale Ahí está, vamos a ver Esta va a ser Esta tiene que ser Y No No toma me pago 35 Pueden haber sido trenes Pueden ser trenes también Bueno, esto es todo un poquito más mejor Tres Venga maquinita, a ver Ahora los trenes, seis trenes Vale, 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 ahí está Venga, números grandes El Mini está en 90 amigos El Major está en 150 Y el Mega está en 1500 Ahí, ahí están Venga, ok Aquí ocupamos que caigan los trenes Pero uno por uno Ahí está Como muchos ya saben, cada vez que nos cae un trencito Nos vuelve a dar tres oportunidades Hasta que ya no caiga nada La última, sálvala, sálvala Ahí está Número grande Número grande Número grande El Mini Ok, el Mini está en 90 Tren, tren Tren Tren, tren, tren Ah, sálvala, sálvala Ahí está Otro tren, ese es de 67 dólares Sálvala, sálvala Sálvala 573, muy buenos Bueno, tenemos 983 Vamos a ver unos cuantos más Hasta los 900 Una, dale Venga, maquinita Ahí está el Guayo Tres Tres, tres, tres Dale, dale, dale Tú puedes Y la última me parece Ahí viene la última Ay, me faltó uno Bueno amigos, vamos a terminar este video con esta maquinita Aquí en ese Major Tiene que pegar antes de los 10 mil Está muy cerca Le faltan menos de 800 dólares O 800 800 dólares No, 7 Sí, como 800 dólares Vamos a ver Apuestas de 10 dólares ¿A qué andamos buscando? ¿A qué andamos buscando? Tres De los Ahí pago 75 dólares Tres de estos Amigos Amigos, les recuerdo una vez más Si no se han suscrito al canal Consideren hacerlo Es gratis Aparte, entran en los sorteos Juevas Toma, juegos gratis Vamos a ver Vamos a ver Una rápida Claro No para Come on, Thunder Cash Venga, una Ahí está Todo gratis Bueno amigos Bueno amigos, vamos a ver A ver qué sale 10 dólares El jalón Aquí ocupamos Oh, una, una Ocupamos estos Pero más Porque se quedan Y son wilds Ok Bueno Y ya el último Wow 90 dólares Ahorita va a salir otra vez Venga Venga Maquelita Oh, 200 dólares Wow Esto es buena Ahora Otra Vamos a ver Tenemos 7 parques Para agarrar un bonus Oh si, ese major puede salir De la nada 20 Otra de 200 Una Venga Maquelita Dos horas Vamos a hacer una de 5 Y luego ahorita otra vez Regresamos con las de 10 Vamos a hacer una de 5 Dale, dale, tú puedes Ya sé Hola Ahí viene Ya es hora Ya es hora Ya Oh my god Una A ver ahí 20 No, así no me voy a hacer rico Bonus ¿Qué tal si se está portando así porque ya va a soltar el major? 1 1 Está dando puras muertas ¡Bien! Si hubiera caído Excesor la máquina vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a jugar este 10 dólares el talón aquí andamos buscando me parece que son tres de estos sino los estos tres de éstos como pero 32 No, también solo es gratis ¿Sí? Sí 13 9 Venga, maquinita, dale, dale 29 Este es otro, ese es otro tipo de juego gratis Una Vamos a hacer esto, lo voy a sacar del dinero Aquí va a caer, van a ver ¿Listos? Para el juego gratis Venga, maquinita Tres caballitos Uno Tres caballitos ¿Son? Sí, son tres Tres caballitos Cinco Siete Una, una, ahí está Ahí está, juegos gratis, juegos gratis Vamos a ver qué paga Diez juegos Diez juegos No sé, ¿qué hace esos? Oh, ok Sí Oh, come on Una No, nomás vas una sola vez Una vez Come on, otra vez, otra, 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 otra Es lo que tienes que agarrar las cosas para que se activen Sí Para que se activen Una más Se me da tres, también me da otra vez Se me da que tres juegos A ver Dale, dale No, man Ciento y siete Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, no Y no dio nada No No Entonces, esa zona mejor Wild, hermano O un símbolo particular Una Una Vamos A ver Vamos Un bónyo Un bónyo Un bónyo ¡Una! Quiere, quiere salir, quiere salir Ahí viene, esta va a ser Bueno amigos, espero les haya gustado este video Empezamos con Freeplay Todo esto es dinero, es ganancia, esos 500 dólares Ya lo traía 900, pero pues la lucha se le hizo a ese major O si un momento más de 1000 Bueno ni modo amigos, espero les haya gustado Dejen su like y nos vemos hasta la próxima